En tierra firme nada quiero dar Aunque te digan acabado no hagas caso, sigue adelante nadie irá por ti Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida del juego de la vida El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás así es mejor, yo no lo sé Si jamás creíste en mí tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En ti que sego en alta mar Va y viene sin parar Aunque hice trampa ni la voy a hacer Y en esta noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida del juego de la vida Tú no acabas de entender esta música ligera Que llena de felicidad las grises tardes de tormenta Grito al aire mi canción jamás por pedir ayuda Ni menos a ti que a ninguna Sigo guardando Sigo guardando mi secreto Tu sorda yo cantando Tu sorda yo cantando Si estás en tierra no hagas caso no Aunque te digan fracasado sigue sin parar Hasta que suene la campana Hasta que suene la campana Uno entre mil yo triunfaré Que cuesta arriba la partida El juego de la vida Es la vida El juego de la vida Es la vida Jajija 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 Jajaja Jajija Jaj original Jajija ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos Que con solo quererlo, volverás a vivirlo Dios, di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor No te olvides de Dios Si me temías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías, si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías, si me tenías Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Se espera que la temperatura aumente por la tarde Y ahora vamos a continuar con más música Escuchemos la voz transparentemente bella de Manuel Mijares Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado en mi reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Ponen norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Me gusta oír tus pasos en zapatos de tacón Subir corriendo la escalera cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa Vosca tan desesperada como gato tras ratón Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida Nada más que al sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Verdad Endiabladamente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Bella Transparentemente bella Despiadadamente bella sigue siempre así Juntos la inmensidad Un mundo nuestra casa chica El tiempo no importa porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos para inventar A no aburrirnos desafiar las obras de un futuro incierto que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos que aunque la vida pase los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Siempre habrá buen día para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Dos soledades, un imán perfecto, casi el egoísmo solo para amarnos, para amarnos más, para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día para amarnos más, para amarnos más. Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios, para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más. Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día para amarnos más, para amarnos más. Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios, para amarnos más, para amarnos más. Para amarnos más, para amarnos más. Basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios, para amarnos más. Basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios, para amarnos más. Basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y tibios. Basta que te roce, basta nuestra. Basta que te roce, basta nuestra. No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir Aflato de amor No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llore Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado de amor No hace falta que soñemos Es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esa misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que me mintas No hace falta que lo olvidas No hace falta que te extrañes Si te encontraré Si te encontraré algún día No hace falta decir No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado de amor A tu lado de amor A tu lado de amor Es mentira que no existe Es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esa misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te insista No hace falta que te llore Si nos veremos arriba Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado de amor A tu lado de amor Otro año que queda atrás Mil momentos que recortar Otro año mil sueños más Eso es realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce navidad En calor de hogar En calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo Gira el mundo Gira el reloj Gira el viento Gira el viento La mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz navidad Vuelve a cantar Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce navidad En calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Navidad Navidad, feliz navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce navidad El calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Amar es quedarse sin fuerzas Volver a intentarlo otra vez aunque tú no comprendas Amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soldado del amor luchando a muerte por tu piel Soldado del amor luchando a muerte por tu piel